Más de 150 caballos jineteados por charros y escaramuzas de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas participaron en el desfile charro para celebrar su día este 14 de septiembre, después de dos años sin realizarse. La mañana de este miércoles, poco después de las 11, arrancó el contingente, siendo escoltado por los charros Marco Antonio Mora, Ramón Ibarriano Lasco, Rafael Rodríguez Pérez, Manuel Padilla, Joel Ramírez Arellano y Javier Venegas Aguirre, seguidos de las primeras asociaciones acompañados con tambora y banda en vivo. El punto de reunión fue en el parque Lázaro Cárdenas, recorriendo principalmente la calle Díaz Ordaz, la del malecón, terminando en la calle Uruguay en la colonia 5 de diciembre. Frente a la presidencia municipal se detuvieron unos minutos para realizar algunas suertes. Turistas y locales bastante contentos no dudaron en tomar fotos y videos de este evento, en el que los que más llamaron la atención, sin duda, fueron los niños que iban montados en sus caballos, las escaramuzas con sus preciosos vestidos coloridos y los charros con sus trajes, disfrutando su desfile y mostrando a los asistentes un poco de su bello deporte. Platicamos con Alejandro Ibarria, uno de los organizadores de este desfile, quien compartió que para él ser charro implica un orgullo y sobre todo poder representar la tradición de un país y en la localidad de una de las familias pioneras de la charrería en la región. Pues un orgullo representar la tradición de un país ahora que sí y aquí en la localidad de una familia, ser de una de las familias es un orgullo de las familias pioneras de la charrería en esta región, es un orgullo. En cuanto a la evolución de esta actividad, asegura que hay un gran avance. Antes se decía que los charros eran borrachos y mujeriegos y ahora ya es un deporte como todos, con disciplina y criterios para mejorar, ya que para hacerlo hay que ser un atleta de alto rendimiento. Ha sido más, ha sido un avance más que nada de como estaban anteriormente, que el charro borracho, el charro mujeriego, ya ha sido un avance a un deporte como todos los deportes, con mucha disciplina, con muchos caracteres o criterios para mejorar. Ya ahorita ya no es lo mismo, ya para ser un charro, un charro es un atleta de alto rendimiento, ¿verdad? Que cumple con la mayor por los estatutos que nos rigen, ¿verdad? También invitó a la comunidad a que siga más de cerca este deporte y sobre todo conozcan más de sus tradiciones. Con imágenes de Itzia Rodríguez para CPS Noticias, Fernanda Bujorquez.